Los ojos se van, se van de viaje, no tiene conciencia de lo que vendrá. Bueno, pero si te gustan, ¿venís o no? Sí, sí, es re lindo. ¿A ustedes, chicas, a ustedes les gusta Teen Angels? No, a mí no. ¿Ninguno de los chicos les gusta? No, hay unos padres que se llaman. ¿Cuál te gusta? A ver, a vos. Pedro... Lanzani. Ah, Pita Lanzani. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? ¿O qué le haría? No te lo puedo decir. No puedes salir en tele, ¿no? No, no te puedo. ¿Saben que va a tocar Teen Angels acá en Tigre el sábado? Sí, lo leí recién en el cartel ese. ¿Te gusta Teen Angels? Sí, lo veíamos el año pasado, ahora no tanto. ¿Pero lo vas a venir a ver acá o...? No, no, porque me queda re lejos. Me queda re lejos. ¿Cuál es el que más te gusta de todos los Teen Angels? Peter, Peter Lanzani. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Ya lo tuve enfrente, lo vi en Pinamar. Y me le colgué, pobrecito. No se va a olvidar de mí nunca. ¿A vos te gusta Teen Angels? Sí. Sí, me gustaba. Ahora tampoco lo viro tanto. Ah, ¿no? No, no, no. ¿No le dirías a ver? ¿Qué? ¿No le dirías a ver? ¿No le vendrías a ver a la Tigre? No, no, no soy muy fanática. Pero Peter me encanta también. ¿Vos si lo tuvieras enfrente, qué le dirías? ¿O ya le dijiste algo? No le diría nada, porque soy re tímida. Pero pensaría gritar como una loca. ¿A vos te gusta Teen Angels? Un poco. ¿Cuál es el que más te gusta de los chicos? Eh, Tiago. ¿Lo vas a venir a ver el sábado? Eh, no sé. Creo que sí. ¿Es que el sábado van a tocar los Teen Angels acá? ¿Lo vas a venir a ver? Y puede ser. ¿Te gusta? Sí. ¿Cuál es el que más te gusta de todos? Eh, Tiago. ¿Qué le dirías si lo tuvieras enfrente y vinieras a verlo y estás ahí en la primera fila? ¿Qué le dirías? Ay, no sé. No, ni idea. Te tirarías encima, ¿no? ¿Subirías al escenario para cantar una canción? No. Pues te daría vergüenza, ¿no? Sí. ¡Otra! Sábado. Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Me ayudas a aprender a mirar, yo te prometo enseñarte a soñar.